En primer lugar de esa manera me parezco a Jesús Jesús tuvo un liderazgo de mucha generosidad Su caminar fue de generosidad veamos lo que dice Isaías 32 1 a 2 que describe quién va a ser la Persona de Jesús he aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio ahí estamos Ustedes y yo somos príncipes que obedecemos al rey de reyes Jesús y será aquel varón como escondedero Contra el viento y como refugio contra el turbión como arroyos de aguas en tierra de sequedad como Sombra de gran peñasco en tierra calurosa lo primero que el Señor nos dice es yo quiero levantar líderes Que puedan ser generosos y entonces al ser líderes generosos ellos van a ser un refugio una esperanza Para aquel que está pasando situaciones difíciles y eso es generosidad dice será aquel varón como Escondedero contra el viento como refugio contra el turbión contra la tormenta como arroyo de agua En tierra de sequedad como sombra de gran peñasco en tierra calurosa y lo primero que quiero invitarte Es a que tú sueñes con llegar a ser un líder que tú sueñes con que Dios te puede llegar a poner mucha Autoridad en tu entorno por ejemplo líder en un área de gobierno líder en área de negocios líder en educación Líder en aspectos familiares líder en medios de comunicación líder en arte entretenimiento y deportes O líder en aspectos religiosos el asunto es qué vas a hacer cuál va a ser tu estilo de liderazgo Y Jesús nos modela que si vamos a tener autoridad deberíamos imitarlo en generosidad Veamos lo que él mismo dijo en Juan capítulo 15 versículos 12 a 17 solo quiero que veas la generosidad del maestro Este es un mandamiento que os améis unos a otros como yo os he amado Nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe Lo que hace su señor pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi padre os las he dado A conocer no me elegisteis vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis Y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidierais al padre en mi nombre Él os lo dé esto os mando que os améis unos a otros Jesús en un acto de gran generosidad habla con sus amigos y les dice con sus discípulos Él les dice yo los amo y ustedes ni siquiera se imaginan el amor que les tengo Porque no hay mayor mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos Y les dice algo extraordinario ya no los voy a llamar siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor Los voy a llamar amigos porque todo lo que oí de mi padre yo se los he dado a conocer ¿Qué está haciendo Jesús? está tomando a un grupo de pescadores, cobradores de impuestos Gente que no tenía esperanza y los está subiendo a su nivel y eso es generosidad El liderazgo generoso es aquel que quiere tomar a las personas en el estado en el cual se encuentran Y subirlas a su nivel y no se siente celoso, no se siente mal con tomar a personas pequeñas Y subirlas a su nivel y eso es la generosidad del liderazgo Quiero que pienses en Jesús siendo generoso no solo porque multiplicó los panes y los peces Este es el corazón de generosidad de Jesús porque tomó a personas pequeñas culturalmente Pequeñas económicamente, pequeñas espiritualmente y los sube a su nivel Te toma a ti y me toma a mí y nos dice yo quiero que les vaya bien, que tengan mucho fruto Por eso todo lo que oí de mi Padre se los estoy dando a conocer Yo vine a levantarlos y ese es un líder al estilo de Jesús Aquel que se atreve a tomar a las personas pequeñas y levantarlas a su nivel Y no le da pena que ellos se parezcan a Él, que ellos disfruten de las mismas prebendas Porque ese es el corazón generoso de nuestro Padre Celestial Ahora recordemos que aún Jesús dijo y mayores cosas harán que las que yo hice Porque yo voy a estar delante del Padre apoyándolos Eso es una mentalidad generosa Si tú vas a soñar con ser un líder, sueña con ser un líder que ayuda a los demás a crecer Y eso es generosidad Punto número 2 Disfruto ser generoso porque comprendo que para eso Jesús me ha dado autoridad ¿Para qué es la autoridad? ¿Para qué es la abundancia económica? Precisamente para ser generosos Esa es la mentalidad del líder cristiano como Jesús En el mundo la mentalidad es si tengo voy a acumular tanto como pueda Esa es la mentalidad del mundo Pero la mentalidad de un líder al estilo de Jesús Un liderazgo generoso entiende Dios me está dando autoridad precisamente para ser generoso Veamos lo que sigue diciendo Isaías 32, 3 y 4 No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven Y los oídos de los oyentes oirán atentos Y el corazón de los necios entenderá para saber Y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente ¿Qué quiero decirte? Que si nosotros somos líderes al estilo de Jesús Vamos a soñar con que Él nos dé autoridad Precisamente para levantar en alto la luz del Padre Veamos lo que dice Mateo 5, 14 a 16 Vosotros sois la luz del mundo Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud Sino sobre un candelero y alumbra todos los que están en casa Así alumbre vuestra luz delante de los hombres Para que vean vuestras buenas obras Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos Sabes que cuando nosotros somos generosos Cuando nuestras palabras van acompañadas de actos de generosidad Eso hace que la gente nos crea el mensaje de Jesús Que nos crea el mensaje de Dios Y los hijos de Dios disfrutamos ser generosos Porque esa generosidad prepara el camino Para que la gente nos escuche Hay un tercer elemento que encuentro en Isaías 32 Disfruto ser generoso porque Jesús aborrece la avaricia Nosotros como líderes cristianos Debemos ser generosos porque Jesús aborrece la avaricia Mira lo que dice Isaías 32, 5 a 7 El ruin nunca más será llamado generoso Ni el tramposo será llamado espléndido Porque el ruin hablará ruindades Y su corazón fabricará iniquidad Para cometer impiedad Y para hablar escarnio contra Jehová Dejando vacía el alma hambrienta Y quitando la bebida al sediento Las armas del tramposo son malas Trama intrigas iniquas Para enredar a los simples con palabras mentirosas Y para hablar en juicio contra el pobre Un tercer elemento que quiero destacar Es que a Dios le cae mal la avaricia A Dios le cae mal que hagamos del dinero un Dios Porque aquel que ama y establece el dinero como un Dios Va a pensar que el dinero es lo más importante Y se vuelve ruin, se vuelve canalla Esa es otra de las palabras con las que se traduce Esta palabra ruin en Isaías 32, 5 Es una persona mezquina Que todo lo que le importa es acumular dinero Nosotros como líderes cristianos Debemos ser generosos Y pagar al que nos ha hecho un trabajo Y no ser mezquinos Queriendo buscar un defecto para no pagar Quiero contarles que en una oportunidad Había un amigo empezando una empresa Consigue hacer un trabajo para una familia De mucho dinero Y finalmente yo le pregunto ¿Y cómo te fue? Fíjate que no me pagaron Y aquel estaba empezando en su empresa Yo le dije ¿Cómo es que no te pagaron? Porque ellos tienen recursos Sí, fíjate que cometimos un error Y por ese error no nos pagaron un solo centavo Yo no lo podía creer Yo no lo podía creer Yo quiero invitarte a que Si tú vas a ser un hombre de negocios Una mujer de negocios Un líder Procuremos nosotros ser justos Veamos lo que dice Santiago capítulo 5 Versículo 1 Vamos ahora ricos Llorad y aullad por las miserias Que os vendrán Vuestras riquezas están podridas Y vuestras ropas están comidas de polilla Vuestro oro y plata están enmohecidos Y su humor testificará contra vosotros Y devorará del todo vuestras carnes como fuego Habéis acumulado tesoros para los días postreros He aquí clama el jornal de los obreros Que han cosechado vuestras tierras El cual por engaño No les ha sido pagado por vosotros Y los clamores de los que habían cegado Han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos Habéis vivido en deleites sobre la tierra Y sido disolutos Habéis engordado vuestros corazones Como en el día de matanza Habéis condenado y dado muerte al justo Y no, y Él nos hace resistencia Aquí este pasaje de Santiago Yo sé que podrían utilizarlo muchas personas Para hablar en contra de los ricos Pero no es en contra de todo rico Es en contra del rico injusto En contra del rico que ha acumulado dinero Y tesoros porque ha trampeado a sus trabajadores Porque ha dejado de pagar lo que es justo Por eso dice el oro de ustedes está enmohecido Y ese moho va a testificar en contra de ustedes Está hablando del ruin, del tramposo Del que es hábil y enreda a las personas Se le dice date cuenta No te voy a poder pagar Porque cometiste un error Y con esto no quiero decirle Que vamos a ser ilusos Y vamos a estar pagando Todo mal trabajo que se nos hace Pero estamos hablando de ser justos Y yo mismo a veces he tenido que Prescindir de algunos trabajadores He tenido que pelear por lo que es justo Pero la palabra está hablando De la denuncia Hacia aquel que ha acumulado dinero Porque ha hecho trampas Porque ha mentido Porque hace algo de tal forma Que él se aprovecha de los demás Y quiero decirte El Señor aborrece la avaricia El Señor detesta la avaricia Pero él ama al que es generoso Sabe que la generosidad es linda Y Dios quiere que nosotros seamos generosos Que reflejemos su corazón Y ese es el propósito de esta serie Si alguien piensa Ah pastor usted lo que quiere Es que ofrendemos más a la iglesia Si pero no solo eso Queremos ser generosos a todo nivel Porque si alguien me preguntara Mire pastor y usted no teme Que si la gente es generosa En otros lugares Va a dejar de ser generosa En la iglesia No me da miedo ¿Sabe por qué? Porque el que entiende Los principios de la generosidad Sabe que uno es generoso con el Señor Y generoso con las otras personas Y crea un círculo virtuoso Eso me lleva a un cuarto punto En esta mañana tomado de Isaías 32 Disfruto ser generoso porque La mentalidad generosa me protege Número 4 Disfruto ser generoso porque La mentalidad generosa me protege Miren lo que dice Isaías 32, 8 Pero el generoso pensará generosidades Y por generosidades será exaltado Oiga la promesa del Padre Está contrastando al ruin con el generoso Al canalla, al tramposo con el generoso Y dice Pero el generoso pensará generosidades Y por esas generosidades será exaltado ¿Sabes por qué debemos ser generosos? Porque la generosidad viene a ser Como un escudo en contra de toda maldad La generosidad viene a ser protección Del corazón de Dios en favor nuestro Por eso el generoso siempre está pensando Generosidades Pero esta es una serie más amplia En donde queremos invitarte a adquirir Una mentalidad generosa Que si obviamente empieza Con nuestros diezmos y ofrendas ¿Por qué empieza con nuestros diezmos y ofrendas? Porque solo es el Señor El que puede bendecir tu negocio Si tú solo eres generoso con los pobres Te estás perdiendo de la oportunidad De que Dios te bendiga Pero cuando nosotros somos generosos Con la obra del Señor Y generosos con los necesitados Entonces desatamos un ciclo de bendiciones Hablando con este amigo Me cuenta eso Que ellos son generosos con la obra Y generosos con otras personas Y esa es la mentalidad Que nosotros queremos invitarte A que nos pasemos del lado De la avaricia De la escasez Y empecemos a pensar generosidades Y quiero contarte un testimonio Estoy muy emocionado por esto Estaba preparando este mensaje Y al final de la preparación El Señor me lleva al Salmo 112 Y lo emocionante para mí Es que el Salmo 112 Resume todo lo que yo te he dicho hoy Entonces lo que a mí me pareció maravilloso Es que yo te estoy hablando de algo Que no esté en la escritura Y quiero en este contexto invitarte A que leas conmigo el Salmo 112 Que tiene precisamente las promesas Este Salmo 112 viene a reforzar Lo que dice Isaías 32, 8 Pero el generoso pensará generosidades Y por generosidades será exaltado ¿Qué tal si lo lees conmigo? Y digamos Bienaventurado el hombre que teme a Jehová Y en sus mandamientos se deleita en gran manera El que teme a Jehová Empieza a buscar los mandamientos del Señor Y encuentra que debe vivir en santidad Que debe ser generoso Que debe ofrendar Que debe diezmar Que debe hacer buenas obras Dice en sus mandamientos se deleita en gran manera Verso 2 Su descendencia será poderosa en la tierra La generación de los rectos será bendita Nuestros hijos se benefician de nuestra generosidad Con protección Número 3 Bienes y riqueza hay en su casa Y su justicia permanece para siempre El que teme al Señor siempre va a tener Porque dice bienes y riquezas hay en su casa Verso 4 Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos Es clemente, misericordioso y justo Se da cuenta el Señor está hablando de esa luz Que son nuestras buenas obras Dice resplandeció en las tinieblas luz a los rectos Y que quiere decir esto El hombre de Dios es misericordioso Es clemente, misericordioso y justo Quiero invitarte a que tú consideres estas tres características Debemos ser clementes, misericordiosos Pero también justos No se trata de que solo regalamos y nunca despedimos Hay momentos en que el líder tiene que tomar decisiones difíciles Llamar la atención, despedir personas Eso es parte del paquete Pero antes de tomar una decisión dice es clemente Es misericordioso y también es justo Número 5 El hombre de bien tiene misericordia y presta Gobierna sus asuntos con juicio El hombre de Dios dice el hombre de bien tiene misericordia y presta ¿Por qué puede prestar? Porque tiene un excedente y ayuda al necesitado Gobierna sus asuntos con juicio Y esto igualmente tiene que ver con hacer una correcta administración No te estoy hablando de dar a la loca Lo cual sería dar sin ver si puedes afrontar esa generosidad El hombre de Dios hace, maneja sus asuntos con juicio Tiene un presupuesto, trabaja diligentemente Ve las entradas y las salidas y como entiende que tiene un excedente Entonces de ese excedente puede ser generoso Dice y gobierna sus asuntos con juicio Número 6 Por lo cual no resbalará jamás En memoria eterna será el justo Aquí está la protección dice el generoso, el justo No resbalará jamás No tendrá temor de malas noticias Verso 7 Su corazón está firme, confiado en Jehová ¿A quién le gustaría poder describirse como No le tengo miedo a las malas noticias? ¿Por qué? Porque mi corazón está confiando en el Señor Número 8 Asegurado está su corazón No temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo Reparte, da a los pobres Aquí nuevamente la generosidad Su justicia permanece para siempre Su poder será exaltado en gloria Lo verá limpio y se irritará Crujirá los dientes y se consumirá El deseo de los impíos perecerá Vea usted Dice generoso Reparte a los pobres Y eso es protección Por eso dice la Escritura Lo verá limpio y se irritará Crujirá los dientes el que quiera hacer mal Y se va a consumir en ese crujir de dientes El deseo de los impíos perecerá Está reforzando el Salmo 112 Y eso es lo que me emocionó Lo que nos dijo Isaías 32 8 Más el generoso pensará generosidades Y por generosidades será exaltado Lo que quiero decirte es que Quiero motivarte Y esto está pasando primero por mí Yo quiero ser más generoso Creo que soy generoso Pero escuchar historias Como las que hemos escuchado Hoy lo motivan a uno para decir Señor yo quiero ser más generoso Quiero pasarme del lado de la generosidad Porque entonces yo puedo ver Que me parezco a ti Señor Cada día cuando soy generoso Me parezco a ti Número dos Porque comprendo que para eso Me has dado autoridad Porque entiendo claramente Que detestas la avaricia Y número cuatro Señor Si soy generoso Esa generosidad va a ser El mejor seguro La mejor protección El mejor escuadrón De guardaespaldas Va a ser mi generosidad Porque eso es lo que está plasmado En tu palabra Así que hoy Querido traer a ti Este mensaje emocionante Invitándote a que Si tú no lo has hecho Salgas del lado de la avaricia De la escasez Y te pases al lado De los generosos Y si ya estás en el lado De la generosidad Que pienses Padre Yo tal vez podría ser Un poco más generoso Podría ser generoso Con una ayuda doméstica Podría ser generoso Con algún familiar Podría concebir Hacer un poco más De lo que estoy haciendo Ahorita Porque ahora entiendo Que la generosidad Es un gozo maravilloso Que al ser generoso Me parezco a ti Y yo sé Que tu amor No me va a dejar Que tus principios Se van a cumplir En mi vida Yo quiero ser Un hombre de Salmo 112 Quiero ser una mujer De Salmo 112 Que pueda decir Que yo soy un hombre Que teme a Jehová Y me deleito En sus mandamientos Y por lo tanto Soy generoso Obedezco Los mandamientos Del Señor Soy misericordioso Y presto Que soy Clemente Misericordioso Y justo Y eso Constituye Una defensa Ante toda maldad Que el enemigo Quiera hacer En contra de mí Conmigo Tres Amigos Gracias por ver el video.